¡Suscríbete al canal! Y bueno, empiezo con este, que si recordarán de este, ya había encontrado uno hace un tiempo Y bueno, encontré otro más De hecho creo que es el tercero que encontré, pero vean, este tiene azul así, es un schleich Es un ganso, pero pues está bien padre, me encantan todos los schleichs Entonces bueno, dije, no importa que se manchaba, así me lo llevo Y pues me lo traje Entonces bueno, pues es ese Y vean, encontré un pitufo Es un pitufo antiguo Y este dice, Peyo, 1983 O sea, ese es el 83 Y vean, está como que se va a echar un clavado, así como que Está bien padre, vean la boquita Pero sí, este, tengo un montón de pitufos De hecho los tengo todos en mi pared, así como que en mi casa Como entrando a la sala Bueno, el pasillo quedó para los cuartos Para las recámaras Ahí tengo todos mis pitufos en como unas vitrinas Entonces bueno, pues este va para allá Pero si luego quieren ver mis pitufos, déjenme saber Porque entonces tengo un montón Pero sí, este está bien bonito Me dio mucho gusto encontrarlo porque este no lo tenía Entonces bueno, pues está muy padre Es un pitufo que van a dar Y encontré este que es uno de los personajes De Toy Story Es el de la película que sale con la niña esta Que está vestida de amarillo No recuerdo el nombre de él Pero pues es de Disney Y está padre Entonces bueno, me lo traje Es el ventrílogo Pero no recuerdo el nombre de él No recuerdo si es Capi o Snappy La verdad no me acuerdo Pero sí sé que es un ventrílogo Que sale en esa película Y quise hacerle así a ver si abrió la boca Pero no Pero está padre Entonces bueno, pues me traje ese Me pareció muy padre Lo voy a poner aquí para que no se caiga Que se detenga en las alas del ganso Vamos a ponerlo aquí Ahí está Y bueno, ahora vamos con los muñequitos Que les digo que son repetidos Vean, encontré dos minis de estas Están bien bonitas A ver, ¿te paras? No, no se para Ay no, no puede ser Esta le falta una mano Ya sí la compré Bueno, ni modo Ahí quédate Pero sí vean, está bien bonita Esta me encantó Y bueno, pues es esta mini Y vean sus pestañas Me encantó Y... Ah, sí se para Ok, ahí está Ahí está Este paradito Vamos a ponerla acá Esa otra Vaya, porque le faltó su brazo Me dio coraje Y encontré esta otra mini Vean aquí Es la clásica mini con rojo Y sus zapatos amarillos Esta es una mini Con su faldita rosa Su moño azul Está bonita Y vean sus zapatos Tienen como unos moñitos Y bueno, encontré dos de estas Vamos a ponerla Aquí A lado de la otra Ay no, ya sentí feo Porque la vente Vamos a ponerla acá mejor Con su bracito Que le falta Y vean Esta mini Está súper bonita Esta mini es como Está vestida como No sé, como de los 70's Porque vean todo Flower park Con flor Trae su moño Pero trae una flor Trae flores acá Y sus zapatos Vean Esas botas súper padres Entonces bueno Pues es como Mini de los 70's Y encontré Al igual que las otras Dos de esas Y encontré a mini Jawaiana Vean esta mini Está preciosa Trae una flor Jawaiana acá Y está así como que Bailando con su falda De hula Y su collar Está bien bonita Y me encanta Que estas son como Cafecitas O sea, no es Como la típica Mini en color Negro Esta es como muy diferente No sé De hecho esta también Se fijan es blanca Su cara es blanca A coerción a ellas Y bueno Pues esta la tiene Como amarillita Cremita No sé Está como un color Muy raro Pero están muy padres Son estas dos Y vamos con lo último Sí, lo último De este video Y es este Bueno Actually Falta otro más Pero vean Este está bien padre Viene siendo De los Teletubbies Y creo que Este ya me acuerdo Creo que es Dinky I don't know I don't know No me acuerdo Pero Es un Teletubbies Y el creo que es Poe El rojo De la Así Encontré Estas dos figuritas Y vean Las dos son Antiguas Del 92 Y pues Están bien padres Están bien bonitas Pero sí Eso fue lo que encontré En esta ocasión Les digo No fueron muchas cosas Pero bueno Fueron cosas lindas Creo yo Déjenme saber Cuál fue su favorito Lástima que me haya salido Esa mini sin su manita No me fijé Yo nomás las agarré Y ni me fijé Que le faltaba su manita Pero me encantaron Estos están bien preciosos Y me encantaron esas minis Pero déjenme saber En los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Ahí está mini También me encantó Bye